Bueno, y tres jóvenes que supuestamente participaron de una brutal golpiza en la ciudad de San Bernardino ya fueron imputados por la Fiscalía. Los hechos son coacción grave, amenaza de hecho punible y perturbación a la paz pública. La agente fiscal María Angélica Insaurralde informó que luego de recabar el testimonio de al menos cuatro víctimas, se logró identificar plenamente a tres jóvenes que protagonizaron la agresión y las amenazas y fueron imputados por coacción grave, amenaza de hecho punible y perturbación de la paz pública. Para los mismos se solicitó la aplicación de las medidas alternativas, ya que todas las figuras descriptas son delitos. Esta tarde se presentó la imputación por coacción grave, amenaza de hecho punible y perturbación a la paz pública, conforme a los elementos primarios que tenemos. La investigación continúa y si de ellos surgen nuevas figuras, entonces estaremos ampliando. Son tres los imputados, ¿para ellos se pide algún tipo de medida, doctora? Medidas alternativas, porque los tres están dentro de la categoría de delitos, los tres hechos por los cuales fueron imputados.